Bien, este es el tema que me tocó preparar con cierto, con cierta velocidad, unir algo de información que les puede ser de utilidad. Ahí tienen mi nombre, yo soy Martín Sánchez, y al cierre de mi charla está mi correo electrónico. Entonces, voy a empezar por presentarles la agenda que tengo preparada, ojalá que nos de tiempo, con la agenda que tenemos prevista, y cualquier cosa me dices, ¿no? Por favor, Jaime. Bien, voy a presentar a la organización que represento, voy a hablar de tres temas principales, biomecánica aplicada al calzado, unas definiciones y bases, voy a ahondar un poquito en el tema de anatomía del pie. Posteriormente voy a hablar de un gran tema que es el laboratorio de biomecánica. El laboratorio de biomecánica en México tiene veinte años de haber sido creado, y las acreditaciones, la infraestructura, las líneas de trabajo y las pruebas de laboratorio que regularmente ofrecemos al público. Un tercer tema es el diseño y desarrollo de colecciones de producto especializado. Este tema, cómo se desarrolla, por lo pronto, en el Ciatec en México, la infraestructura, las capacidades, qué criterios constructivos tenemos para desarrollar algo, suelas, tacones, plantas, sistemas completos para integrar un concepto, ya sea de moda, de calzado, especializado, etcétera. Algunos casos de éxito, una perspectiva muy genérica, muy rápida, pero muy, muy interesante para ustedes, y cuáles son las conclusiones. Bien, bienvenidos los que se van integrando. Entonces, este es el Ciatec, este es el edificio E, quiere decir que hay edificio A, edificio B, C, D, E. Este es el edificio E. Y estamos en León, Guanajuato, ya tiene, ya tiene cuarenta y dos años este centro de haber sido creado, como les decía los compañeros en la mañana, fue creado a raíz del interés de los fabricantes de calzado mexicanos que querían exportar a Europa, y que cuando quisieron entrar a Alemania o a estos tipos de países, les dijeron, ¿dónde están tus pruebas? ¿Dónde están tus estándares internacionales de calidad? No, pues, no, no, no tenemos esas pruebas, bueno, pues, las puedes hacer en Inglaterra, en Satra, las puedes hacer en, y dijimos, bueno, ¿y por qué no las hacemos en México? Y en 1976 se creó el Ciatec, a iniciativa de los empresarios, y solamente se reunieron, ya para entonces ya estaba la, la, digamos, las organizaciones gremiales lo suficientemente maduras como para formular un proyecto, solicitar apoyos al gobierno, y crear el Ciatec. Este Ciatec está en el centro de mi país, aquí está, y forma parte de una red de 27 centros especialistas en diferentes campos del conocimiento. Digamos que el CONACYT equivale al Conciencias colombiano, y tiene centros especializados en óptica, en matemáticas, en ingeniería del mar, etcétera. Bueno, entonces, el Ciatec tiene estas, digamos, cuatro líneas de trabajo, somos una organización que hace innovación tecnológica, también somos conocidos por ser un laboratorio o una escuela, y parte toral de, digamos, de la actividad desde que inició el Ciatec es que ofrecemos consultorías y asesorías directamente en planta. Estamos en todo el país, recorremos prácticamente toda la república, y estamos en Centro y Sudamérica. Un compañero de mi oficina estuvo el fin de semana pasado en Guatemala, en la feria de la gremial de calzado en Guatemala. Yo personalmente estoy yendo, viajando muy, muy seguido a Ecuador, a Colombia, conozco prácticamente las principales ciudades productoras de calzado colombianas, estamos en Chile. En general, queremos tener una, digamos, un trabajo a nivel latinoamericano con proyectos recíprocos. Bien, actualmente el Ciatec tiene, como les decía, 42 años de haber sido creado, y trabajamos con todas estas instancias, particularmente esta es muy interesante, y hoy vengo a hablar con ustedes temas de cuero calzado, tema en el que me ha tocado colaborar muy fuerte. ¿Sí? Son nuestros clientes habituales, el Ciatec colabora con más de mil seiscientos clientes diferentes al año, mil seiscientos clientes diferentes al año, entre los que destacan, ustedes saben, ¿no? Las marcas más fuertes del sector automotriz, entonces de nuestro sector cuero calzado, esta marca es muy conocida aquí en Colombia, y quizás esta. Entonces, trabajamos con sectores, digamos, de muy diferente índole. Bien, el Ciatec pertenece a esta organización que se llama WITIC. Yo particularmente soy miembro técnico del comité científico de una organización europea que es la élite de la tecnología de calzado a nivel mundial. El Ciatec tiene dos sillas en este comité, una es el director general y otra es su servidor. Entonces, el más reciente congreso acaba de celebrarse en Portugal, fue en el mes de mayo, y voy a recoger parte de ese conocimiento que vimos allá, que el conocimiento es salud, es productividad, es negocio, y cuando se conjuntan todas esas cosas es bienestar para nuestros pueblos. Así es que el que me escriba, yo podría compartir algunas de estas informaciones sin ningún problema. Entonces, bien, el Ciatec, ¿qué hizo para participar en este congreso más reciente? Esta organización tiene en gerencia 25 países como miembros de esta organización. Presentamos 13 papers y fueron aceptadas seis presentaciones visuales. Este es un paper que yo mandé, que habla del proyecto que hicimos México-Chile, también el proyecto que terminamos hace poco con Ecuador, estamos llevando un diplomado en tecnología de fabricación del calzado con el Ecuador, y ahora va a escalar a nivel maestría en procesos productivos para calzado. Eso lo estamos haciendo con el Ecuador. Entonces, vamos a trabajar ese programa también con Chile. Yo creo que aquí en Colombia podríamos hacer muchas cosas, nada más hay que ponernos de acuerdo. ¿Sí? Bien, son parte de los trabajos que mandamos. Ok, siempre inicio mi charla con una tarjeta postal para decir de dónde vengo y hacer algunos datos. Bien, en la mañana comentaba yo que México es productor noveno a nivel mundial, produce cerca de 260 millones de pares. México tiene una población de 110 millones de mexicanos. Producimos 260 millones. Solamente en Guanajuato, en León, Guanajuato es el departamento de León, tiene una producción cercana al 71 por ciento, que son 186 millones se produce en la región metropolitana de León, Guanajuato. Exportamos cerca de una sexta parte de esta cantidad que producimos e importamos una cantidad similar. Consumimos 321 millones de pares, ese es el tamaño de nuestro mercado, y tenemos cerca de 100 marcas, no está la informalidad, y tan solo en Guanajuato hay cerca de 4 mil unidades económicas produciendo en el sector cuero calzado. Hay cerca de mil proveedores, casi 700 son tenerías, curtiembres, y eso habla más o menos de la proporción entre fabricantes, casi 4 mil, y proveedores, casi 1 mil, una cuarta parte. No sé yo exactamente cuál es la composición aquí en Colombia, cuántos productores y cuántos proveedores. ¿Alguien me la puede decir, por favor? En números redondos. Sobre todo formales, empresas formales. Ok, bueno, se los dejo de tarea para hacernos cada quien nuestros propios análisis. Bien, ¿cuál es el motivo de esta charla? El motivo de estar yo aquí hablando con ustedes, y pues gracias a los auspiciantes por haberme traído, es que vivimos una, digamos, una realidad que ya no debe de estar presente, que es solamente fabricar calzado en la manera tradicional. Esto es la manera de que se ha estado haciendo hasta el día de hoy. Realmente en la mayoría de los países que están incorporando valor agregado a sus productos, se desarrolla investigación antropométrica, de mercado, diferenciación, cuestiones que tienen que ver con el calce, con la biomecánica, con las prestaciones técnicas, evaluaciones, y todo esto significa un valor agregado para nuestros clientes. ¿Cuánto de esto se está haciendo aquí en Colombia? ¿Y cuánto podríamos hacer de manera colaborativa México-Colombia? Entonces, eso es el motivo por el que yo voy a estar aquí charlando esta tarde con ustedes. ¿Por qué? Porque los consumidores necesitan, pues, mejorar su desempeño, el confort es un aspecto que se debe ya dar por hecho, la gente ya está acostumbrada a lo bueno y no quiere otra cosa. Por supuesto, hablamos de tecnología y de innovación para diferenciarnos en el mercado. Bien, inicio por hablar de biomecánica aplicada al calzado. Ok, empezaría por algunas definiciones básicas. La anatomía, ¿qué es? Si vemos la etimología, eso significa disección y es el estudio de la forma, es decir, la morfología de las diversas partes de un organismo mediante la disección o separación artificiosa u otros medios de investigación. Este dibujo tan famoso de uno de los cuadernos de Leonardo habla de eso, de un estudio de la anatomía y de la antropometría también, porque habla de algunas proporciones aquí, está diciendo de algunas proporciones del cuerpo humano. Bien, ahora yo voy a centrar esta charla con anatomía del pie y tobillo. Entonces, esto, pues por lo menos tiene 500 años, que se retomó, porque en el renacimiento renace el conocimiento que ya venía desde la época clásica griega. Entonces, estos cuadros, estos dibujos son de Leonardo. Bien, ya hablamos de anatomía, entonces, ¿qué es antropometría? Antropometría significa medida, la medida del hombre y de la ciencia que trata de las técnicas necesarias para llevar a cabo mediciones de las dimensiones del cuerpo humano. Entonces, aquí pueden ver ustedes tres instrumentos que están disponibles en el Laboratorio de Biomecánica de Ciatec. Esta como fotocopiadora de pies, es un escáner para plantas del pie. Este es un escáner tridimensional para pies y esta es la lectura que se recibe al digitalizar un pie. Bien, ¿qué es biomecánica? Ya vimos que es anatomía, que es antropometría, que son las medidas del, digamos, de los sistemas humanos y la biomecánica es la mecánica aplicada a la biología. Entonces, es el estudio de los sistemas biológicos desde una perspectiva mecánica. Bueno, entonces, esto es una proyección de un análisis de movimiento como lo que tienen aquí en la universidad. ¿Manuela Beltrán? ¿Sí? ¿Quiénes son aquí de la universidad, Manuela Beltrán? ¿Hello? Creo que, bueno, vi unos alumnos hace rato. Pero tienen estas cámaras que analizan el movimiento en tercera dimensión y que ustedes van a ver para qué nos han servido en el Ciatec, qué tipo de proyectos hemos hecho con estas cosas. Estas se llaman plataformas dinamométricas y sirven para analizar el impacto en la marcha humana. Bien, la biomecánica tiene un supuesto que el cuerpo humano se comporta de acuerdo a las leyes mecánicas newtonianas. La estructura ósea se comporta como un sistema mecánico, 100% predecible, incluso puede ser simulable en el momento en que nosotros diseñemos algo. Se pueden, con plataformas como ANSYS u otras plataformas muy de uso muy común actualmente, simular las condiciones de uso real antes de fabricar nada en la computadora solamente. Bien, ahora vamos a divertirnos un ratito con algo de video y traigo una pauta para ser muy puntual en lo que voy a estar diciendo. Voy a hablar de anatomía del pie y tobillo. por cierto, oyeron en mi carta de vida que yo soy diseñador, yo no soy médico, pero nos toca, ya que nos toca vestir pies, nos toca saber que hay adentro de esos pies para poder lograr mejores resultados. Bien, esta información está disponible en este sitio, se lo recomiendo mucho, se llama proco.com y pues nos enseña a diseñadores a dibujar el cuerpo humano a partir de la estructura musculo-esquelética. Bien, imaginemos que aquí hay un dibujo, la proyección no es muy buena, pero los pies son fuertes, flexibles y elásticos. Los pies son un desafío para los diseñadores por varias razones. Si se fijan en la gráfica, los pies son flexibles, mucho más de lo que pueden imaginar. Se contorsionan a sí mismo en muchas formas para adoptar cada postura. Son asimétricos y flexibles y tienen un lado interno y externo y su estructura en general es compleja. Bien, qué lástima que se ve tan feíto, pero vamos a correr el primer video. Debido a que el pie está lleno de huesos, si conocemos la parte interna de su anatomía, será más fácil aprender a diseñar el exterior de su superficie. En esta lección aprenderemos a entender la forma, proporciones y habilidades de la estructura ósea del pie. Los huesos del pie son muy parecidos a los huesos de la mano. Sus secciones distales tienen diseños casi idénticos, pero sus proporciones son muy diferentes. diferentes. Entonces, para esto nos vamos a ayudar con algunas gráficas que tengo separadas del video. Entonces, como decía, los huesos de la mano y del pie son muy parecidos, pero tienen proporciones distintas. En el caso de los huesos de la mano, las tres proporciones están organizadas de corto, vean, huesos cortos a largos. Aquí están, huesos cortos a largos. ¿Para qué? Para mayor destreza. Este es el rasgo distintivo de la mano. Hay destreza. En el caso del pie, es exactamente lo contrario. Son huesos largos a cortos para mayor estabilidad. Ese es el rasgo distintivo, la función de un pie. Estabilidad para nuestro cuerpo. Bien. Cuando hablamos de nomenclaturas, incluso los nombres se parecen. Hablamos de carpo, metacarpo y falanges. Y en el caso del pie, se parecen poquito los nombres, pero se llama tarso, metatarso, que significa más adelante del tarso y falanges. Entonces, son las primeras diferencias que vamos a notar. Bien. Bien. Existe otra importante diferencia en el diseño de la estructura ósea del pie. El pie está constituido principalmente por arcos, como pueden ver aquí en la animación. Y estos arcos distribuyen la presión del peso del cuerpo y la hacen fuerte. Por eso usamos arcos para hacer puentes, puertas y otras estructuras que requieren ser igualmente reforzadas. Hacen a los pies bastante fuertes para soportar el peso del cuerpo. Otro beneficio de este diseño es la absorción de impacto. Los pies se aplanan cuando chocan con el piso. Literalmente se abran hacia los lados, haciendo al pie más ancho, largo y plano. Y con la elasticidad recupera su forma para volver a tener esta resiliencia y poder absorber nuevamente impactos en la marcha humana, en la carrera, en el salto, etcétera. Bien. Encima del calcáneo está el astrágalo, que es este rodamiento que se articula muy bien con la tibia y con el peroné para posibilitar este grado de libertad en este sentido, pero en el otro sentido no es tan fácil. Para eso, rota de una manera mucho mejor con otro hueso que vamos a ver aquí más adelante. Este hueso, sí, se llama escafoides y en inglés se llama navicular porque parece como una nave con un barquito y sirve como una articulación para hacer esta rotación. Este hueso navicular se puede notar incluso en el pie desnudo y es uno de los puntos de referencia para medir pies. Bien, la siguiente fila de huesos del pie son estos cuatro. son las cuñas o huesos cuneiformes y son cuatro huesos. Son tres cuneiformes y el último se llama cuboides. Entonces, estos huesos los vamos a ver de frente ahora en el video para notar su disposición. También funcionan también como un arco transversal, igual que en el caso de un puente de piedra. Vean, las similitudes son muy, muy parecidas. Y estas dos cuñas están como este elemento que permite absorber la carga en el centro del puente y apoyan en los elementos exteriores. Ahora, los huesos del metatarso. Los huesos del metatarso, digamos que es la siguiente fila en azul. Bien, se unen con los huesos del tarso con uniones planas. Los metatarso del pie tienen la misma forma que los metacarpos de la mano. Son largos, delgados y tienen base, cuerpo y cabeza distal. Los metatarso son casi de la misma longitud, excepto por el dedo gordo, que como pueden ver es más corto y grueso. Su filo central es casi subcutáneo y se siente al palparlo. Bueno, esos son los huesos del metatarpo y llegamos a las falanges, que son 14, son 3, 3, 3, 3 y 2. Como en el pulgar, solamente hay dos elementos óseos y en los demás tienen tres. La falange proximal, la falange media y la falange distal en cada uno de los ortejos o dedos del pie. Bien. Cada metatarso tiene cabezas redondeadas para que las falanges puedan rotar, flexionar, extender, hiperextender, abducir o aducir. Tenemos mucha destreza con los dedos de la mano, pero una destreza terrible con los dedos del pie. Si se trata de agarrar un lápiz y dibujar algo con el pie, es muy diferente historia. Los pies ofrecen movilidad y balance, especialmente porque conforman una triada de soporte que le dan balance a la carga vertical y balancea todo nuestro cuerpo. Así que un pie humano está diseñado para que podamos correr, saltar y hacer este tipo de cosas. Como en los dedos de la mano, se tienen tres falanges muy fuertes, estructuras convexas, cada una muy fuerte como un puente, una estructura estable, como en el caso del pulgar, el primer dedo tiene dos falanges. Estas dos son gruesas y fuertes. Las falanges distales son las más pequeñas. El segundo ortejo, este, se conoce como griego, fue idealizado por los griegos, por eso la mayoría de las estatuas tienen este tipo de pie con el segundo dedo más largo. Sin embargo, es la población que tiene menor cantidad parecida a este pie. La mayoría de gente tiene este tipo de pie, que es el pie egipcio, más del 70% de la población. El pie griego, solo el 6% de la población. Sin embargo, también hay personas que tienen el pie cuadrado o romano, este es pie griego y este es pie egipcio. Esto está en un porcentaje un poco mayor al desarrollo de personas que tienen pies griegos. Bien, aquí ya dejamos los videos de lado y voy a hacer un resumen. El pie humano crece hasta los 20 años. Ese es un primer dato. Hay 107 ligamentos, 19 músculos y 26 huesos. A veces hay 28. ¿Cómo que 28? ¿Por qué? Porque hay veces que el pie humano tiene dos huesitos que vienen sueltos y van abajo del primer dedo, del dedo gordo. A veces esos van sueltos y se convierten en 28 huesos. Bueno, en promedio una persona camina 10 mil pasos al día. Una persona puede caminar 3 mil 200 kilómetros en un año, que es la distancia de Toronto, Canadá a México. Y durante una vida caminamos cuatro veces y media vueltas a la tierra. El pie flexionará y se expandirá y contraerá 300 millones de veces. Esto es un pie y es todo un desarrollo de la supervivencia humana, el que tengamos este tipo de arquitectura para poder desplazarnos en dos extremidades. Bien, el acto de caminar es una colisión repetitiva contra el piso. Todo el tiempo estamos impactando y estos impactos pueden afectar el desarrollo de una vida. Afortunadamente, el ser humano tiene una protección natural, que son unos sacos cerosos, unos depósitos de grasa, en la parte inferior de la de los metatarsos y de la parte del talón. Entonces, son absorvedores naturales de impacto. En Ciatec llevamos 20 años analizando el ciclo de la marcha, de la carrera, del salto, para saber cómo se pueden optimizar esas tareas para mejorar un tiempo olímpico o mejorar la asertividad en una técnica de desplazamiento. Entonces, si se estudia todo eso, se evitan los impactos que no solamente se transmiten a los pies, sino a las rodillas, a la cadera, a las lumbares, a las cervicales. Incluso, en los problemas de lumbalgia, se deben en mucho, porque el impacto no está siendo reducido adecuadamente cuando desarrollamos una actividad que es muy repetitiva. El pie no es toda nuestra capacidad que tenemos para absorber impactos. afortunadamente, contamos con un sistema de paralelogramo que nos permite amortiguar, como un par de muelles, esta absorción de impactos en la carga vertical, sobre todo al saltar. ¿De qué daño estamos hablando cuando saltamos o cuando corremos? Bien, esta gráfica habla de que cuando caminamos, cuando camino, los impactos en la base de mi talón son del orden del peso del cuerpo. Entonces, el impacto en mi talón, si yo peso 80 kilos, pues cuando mucho hay 80, 85 kilos de impacto en mi base de mi talón. Entonces, no es tan relevante. Pero cuando corremos, sí, en la carrera, es de dos a tres veces el peso del cuerpo de impacto en la base del talón o de los metatarsos, dependiendo de cómo corramos. Los corredores de alta velocidad, tienen un gesto muy particular de cómo corren. Si se fijan nada más, tienen suela en la parte de adelante. Atrás no tienen, en la parte del talón no hay suela, no hay tacos. Entonces, de dos a tres veces el peso del cuerpo. El baloncesto, cinco a seis veces el peso del cuerpo y el atletismo hasta diez veces el peso de tu cuerpo. Si alguien pesa 80 kilos, son 800 kilos de impacto. Imagínense un mal calzado, puede llegar a conducir a una fractura. Bien, los pies de los niños no son versiones en miniatura de los pies de los adultos. ¿Por qué? Porque están hechos de cosas distintas. Vean, si no me quieren creer, vean estas radiografías. Este es el pie de un niño de seis meses, de un bebé. Está hecho principalmente de carne, de cartílagos, es grasa, es cita, casi no hay huesos. Entonces, conforme va creciendo el niño, se empiezan a osificar esas, esos elementos constructivos y de ser carne se convierten en un mineral, en calcio, en fósforo, que son los componentes principales de los huesos. Conforme vamos creciendo, se empiezan a unir estos elementos óseos, hasta que tenemos 18 años, digamos, se completa la osificación de los, de la estructura ósea del ser humano. Entonces, ¿por qué es así? ¿Alguien tiene alguna idea? Las cosas se van teniendo cuando se va necesitando, no antes. Un bebé cuando nace, no se levanta y pega la carrera. Entonces, en primer lugar, cuando nace, tiene el ancho de sus hombros exactamente poquito abajo del ancho de la cabeza para que pueda nacer y si no se quedaría atorado. Si se pasara dos meses o tres meses de vacaciones, después de los nueve meses ya no saldría. Entonces, afortunadamente, el bebé empieza a extender sus hombros cuando lo necesita para poder hacer cosas. Igualmente, el desarrollo del arco del pie, de toda la estructura, de toda la arquitectura de los pies, se empieza a desarrollar conforme se va necesitando. Entonces, aquí pueden ver en esta gráfica del Instituto de Biomecánica de Valencia, cómo los nodos de osificación secundaria se van cerrando. En el caso del astrágalo, a los ocho años, el calcáneo, a los seis años, se conforma completamente el hueso. Sin embargo, vean los metatarsos, de los tres a los dieciocho años, se terminan de solidificar. Entonces, por eso el pie humano se convierte en adulto hasta los veinte años y realmente se convierte en un pie completamente conformado hasta esa edad. Hay varias afecciones que se pueden estudiar. La más común, ya saben, es el pie plano y hay unas cuestiones que se pueden solventar con la actividad física. Hay muchos zapatos que venden en las tiendas y la mamá lo primero que hace es ver si el zapato trae, nosotros le llamamos a eso almendra, al arquito en la plantilla, y si trae o no trae. Entonces, ¿por qué? Porque si la mamá cree que tiene el pie plano el niño, ya con comprar el zapato, pues ya se le va a hacer su arquito. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ok, no es cierto, es mercadotecnia. Los zapateros se lo ponen porque saben que si se lo ponen en la huella, la mamá se lo va a comprar. Si la huella viene plana, la mamá no se lo va a comprar aunque no sirva de nada. Entonces, es mercadotecnia. El arco de los pies se desarrolla con la actividad física. Entre más corra el niño y ande en el pasto, en la arena, subiéndose a los árboles, a donde sea, se desarrolla un pie fuerte, robusto, con ligamentos y músculos que le permiten ser tan elásticos como vimos en los videos, que se abren y se cierran a un pie laxo que jamás fue entrenado. Bien, en general tenemos pies cimbrados, normales o planos, y tienen este tipo de huellas. En cuanto a la prevalencia de pie plano, se estima que el 25% de la población lo presenta. Entonces, aquí voy a presentar unos análisis de cómo hemos hecho esos estudios en Ciatec. Por cierto, ¿cómo sabemos si nuestro pie es normal, plano o cabo? Usamos esta fórmula. El arco del puente de nuestro pie tiene que ser igual a un tercio del ancho metatarsal. Uno, dos, tres, si nuestro puente es de un tercio, tenemos un pie considerado como normal, ni es cabo, ni es plano, sino es un pie flexible que retoma su arquitectura en el momento en que flexiona y demás. Entonces, aquí vemos un pie normal con esa proporción. Incluso estudiamos estas alturas. Y un pie plano. Vean. ¿Sí? Aquí está lo que acabo de comentar. La formación de los arcos puede ser arreglable de los cuatro a los ocho años de edad si se presentan algunas deficiencias en que el pie retome su forma. Entonces, ya lo dijo Bertrand Russell, dadme un niño hasta los siete años y yo responderé por él toda su vida. Ah, pues dadme un niño hasta los ocho años y se le hará su pie con arco. ¿Verdad? Entonces, ahí está. El proceso de envejecimiento del pie, bueno, te habla la historia de nuestra vida y cómo el mejor momento de los seres humanos es aquí. Bien. Estas son algunas de las huellas más antiguas del hombre, del antecedente más remoto que tiene la especie humana. Son setenta huellas plantares en dos trayectorias paralelas de tres puntos siete millones de años de antigüedad realizadas por el austrolopithecus safarensis. ¿Alguien sabe cómo se le conoce a este personaje? Hay una película, sale un primor de mujer. Lucy. Stefan Johansson. Bueno, ok. Así es que hemos caminado muchos años para llegar hasta esta época, ¿no? Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque el pie humano es único. ¿Por qué es único el pie humano? Bueno, si analizamos aquí una mano de un chimpancé y una mano humana, pues son relativamente parecidas, ¿no creen? En el caso del pie no son nada parecidos. El pie humano es anatómicamente y funcionalmente único en toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque uno tiene una función prensil y el otro tiene una función para estabilizar y proporcionar equilibrio al caminar en dos pies. Ese es el primer cambio evolutivo presente en el pie. El cambio, la evolución se da cuando una función cambia de hacer una cosa a otra. Por ejemplo, si con los ojos oyéramos, habría un cambio evolutivo en los ojos para oír. En el caso de las manos, de ser un elemento prensil, ahora es un elemento para caminar. Bien, esto es el australopithecus afarensis, conocido como Lucy, y se llama Lucy porque era la canción que estaban oyendo los investigadores cuando la descubrieron en Etiopía. Estaban oyendo Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Estaban oyendo esa canción y por eso se llama así. Bueno, nada más que nos... Bien, ¿por qué caminamos en dos extremidades? Porque es más energético, evita depredadores. Al estar arriba, en la sabana, podemos ver si nos van a atacar. Podemos dar pasos altos, podemos atravesar ríos, bosques con lluvia en la sabana. Temperatura corporal, pues no nos da tanto el sol, nos da muy poquito, nada más en la parte de la cabeza. Sí, área de superficie, la distancia a la tierra, pues te puedes evitar de que te vaya a morder una serpiente y el crecimiento del cerebro se desarrolla porque al ocupar las manos puedes desarrollar herramientas con las cuales disminuyes el tamaño de tu quijada y te permite crecer el tamaño de tu cerebro. Bien, algo de biomecánica básica que es el área de sustentación del cuerpo humano. El centro de gravedad está situado en el ombligo y tiene un área de sustentación mucho menor comparada con la de un cuadrúpedo que es más estable, pero requiere sus cuatro patas para poder desplazarse. Las piernas son más flacas y en el caso del hombre son más robustas porque solamente tiene dos extremidades con las cuales desplazarse. Este es el laboratorio de biomecánica de Ciatec. Está en el edificio D que veían en la fotografía inicial y ahí está en el tercer piso este laboratorio que les presento en este video. El laboratorio de biomecánica del Ciatec es uno de los mejores en su tipo en toda la república. Gracias al exacto y completo de sus servicios, la alta tecnología de los equipos y la capacitación de quienes trabajan en él. Buscamos los mejores laboratorios del mundo de biomecánica y nos enfocamos en eso. ¿Qué es lo que tienen? Y no igualarlo, sino mejorarlo. Tenemos capacitación continua, vamos a congresos, estamos al día con las investigaciones. La tecnología contenida en el centro CONACY es de las más avanzadas en Latinoamérica. Cada uno de los equipos se encarga de una tarea en específico que completa las investigaciones y los servicios que brinda el laboratorio. Buscamos una media, una estadística para hacer vinculación con las empresas, pero no solo en ropa personalizada o ropa mexicana. También hacemos estudios para las sillas. Hacemos el estudio y ya tenemos medias de la espalda, de los asientos que tienen la altura. Entonces diseñamos puestos de trabajo. Se digitaliza el pie. Con las medidas que nos tenemos del pie y la número de puntos que tenemos del pie, se diseña una horma y de la horma hacemos el calzado personalizado. Aquí en Ciatec hacemos todo el proceso. Aquí digitalizamos, trabajamos el STL, mandamos a diseño, diseño genera la horma y el mismo diseño se encarga. Tenemos aquí curtiduría, hacemos el pesado. Se hace un estudio de barbocodometría, se hace un estudio de escanar de pies, se hace un estudio postural y aparte pasa a una consulta médica. El médico le pide radiografías y hace una correlación médica. Estas cámaras son comúnmente conocidas porque, por ejemplo, con esta se hizo el planeta de los imios, Avatar, Gollum, pero nosotros lo utilizamos para fines de investigación. Esto lo utilizamos más como validación, no tanto para generar. Primero se genera con toda la parte teórica y toda la parte de ingeniería y al final con esto vemos si realmente está funcionando. Dentro del laboratorio se trabajan proyectos de investigación, servicios particulares y recientemente, estudios a deportistas de alto rendimiento. Es exclusivo de Ciateca aquí en México. Un estudio tan completo a deportistas de alto rendimiento no hay, aunque aunque hay instituciones que hacen estudios, no hay estudios tan completos. El perfil multidisciplinario que completa la planilla de colaboradores dentro del laboratorio es una de las principales ventajas que lo hacen único en su tipo. Bien, la biomecánica en Ciatec se divide en tres secciones, en tres áreas. Biomecánica médica, donde se evalúan las principales patologías mecánicas del cuerpo humano y se busca prevenir y corregir. Él es un especialista médico cirujano, especialista en pie y tobillo, capacitado en Barcelona, por las máximas autoridades del pie en el mundo, los doctores Viladot. Él trabaja parte de su tiempo en el Ciatec y parte de su tiempo está operando en el Hospital General de León. Entonces, es un aporte muy importante para el laboratorio de biomecánica. También, aparte de la biomecánica médica, está la biomecánica deportiva. Se evalúa la práctica del deporte para mejorar el rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseño de complementos. La biomecánica ocupacional para eficientar la interacción del cuerpo con su entorno, ya sea en el trabajo, herramientas, auto, hogar, para adaptarlo a las necesidades y capacidades. Este es un estudio que hicimos con la Policía Municipal de León. ¿Saben cuánto pesa el gear de un, de un, el cargamento que trae un policía? De veinte a veintidós kilos. Entre las armas, el chaleco, el, las, las balas, las botas, entre, de veinte a veintidós kilos. Más los kilos que traen la panza son cuarenta kilos. Entonces, cuando se les va el, el criminal, por eso no lo alcanzan. Entonces, nosotros cortamos esos tiempos para que lo alcance. No, entonces, este, aquí están escaneando con el arma, este, digamos, el oficial. Incluso se puede calcular la eficiencia de estas botas. Nos mandaron varias botas de varios proveedores para ver cuáles eran las mejores, las más cómodas, las más eficientes. Solamente pongo la carta de vida de dos especialistas. Ya les dije que él es médico cirujano, especialista en pitubillo. Él es doctor en biomecánica, estudió en Inglaterra. Entonces, estimados amigos del SENA, de las cámaras, en fin. Lo que vale de las empresas es el talento. Podemos comprar las licencias de software que queramos, muy bonitas, y las cámaras tridimensionales. Pero alguien tiene que operarlas y ese talento hay que traerlo de donde sea. Entonces, el CTEG ha reunido un grupo de diseñadores, médicos, ingenieros, hay muchos mecatrónicos que están desarrollando gadgets para mejorar la salud. Bueno, esas son algunas de las acreditaciones. CTEG es una organización ISO y pertenecemos a la Sociedad Internacional de Biomecánica. Por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con la entidad mexicana de acreditación están reguladas, todos nuestros procedimientos. La agencia de la Comisión de Productos Seguros para el Consumo en los Estados Unidos también nos regula y la COFEPRIS, que es quien ampara los procedimientos de acuerdo a la bioética en el mundo. Entonces, aquí hay parte de los equipos que tenemos, este se llama baropodómetro. Con este baropodómetro, cuando ustedes caminan en la plataforma, pueden hacer un análisis en dinámico para analizar la manera en que caminamos hacia adentro o hacia afuera y saber los puntos máximos de presión en cada pisada. También pueden tomar fotografías lateral, frontal, cenital, etcétera, para hacer análisis de las geometrías de la estructura ósea completa y predecir por qué le duele a una persona cuando camina de un modo u otro, porque analizamos esas pequeñas diferencias. Este es un análisis en estático y se ve cómo se está moviendo el baricentro de esta persona y se nota que el pie que recibe más carga es el pie derecho, donde la M de punto máximo está en el pie derecho en la zona metatarsal. Esta persona, cuando le damos el promedio, hace que la cadera, que son estos puntos, como que compense hacia acá para equilibrar el balance de su postura. Estos softwares sirven para valorar la simetría de cargas. Vean, vean esta persona cómo camina y cómo pisa. Esto cómo lo puedes resolver si no es con estos equipos y después valorarlo cuando ya está corregido o hecho. Aquí es con el pie desnudo, pero también tenemos otros equipos que van a ver cuando ya se ponen los calzados, se ponen adentro de los zapatos unos sensores que les voy a mostrar. Bien, este video que vieron ustedes aquí es una corredora, pero está sensorizada. Tiene sensores para hacer el mismo análisis que vieron en la plataforma que no era para correr, pero está toda sensorizada y se ve en tiempo real cómo está pisando este corredor. Este tipo de infraestructura predice ese usuario qué tipo de plantilla requiere. El médico cirujano o el especialista dice ok, vamos a levantar todavía un poquito más aquí para corregir o para atenuar y lo torneamos de manera automática en este torno que ustedes van a poder ver aquí. Está muy recio el volumen, déjenme bajarle. Gracias. Gracias. A ver que nos apoyen en la proyección de la pantalla. Bueno, voy a ir un poquito más rapidito para que nos alcance el tiempo. Bueno, sirve que quien quiera pararse y estirar sus pies porque eso no es nada biomecánico estar tanto tiempo sentado. No sé si la gente en cabina nos puede ayudar o saber qué está pasando, la gente en cabina. Gracias. 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 No sé por qué se ve chiquito, pero bueno, vamos a continuar. Ok, ¿sabes por qué se ve así la pantalla chiquita? Opciones de presentación, le pongo pantalla. Pantalla. ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, ahí, sí. ¿Dónde? 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 No, a ver. No sé. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ok. Bueno, continuemos. Vamos a hacer una demostración de acá. Miren, los materiales tienen mucho que ver. Aquí me traje una colección de materiales típica de las que usamos en el laboratorio de biomecánica. Y voy a hacer una pequeña demostración de lo que es un material típico. Típico. Ok. Ese es el escáner de pies. Escanea de manera automática con rayo láser. Y esas son las plantillas que les digo que se metan adentro de los zapatos para medir cómo se siente la presión al interior de los zapatos. El escáner de cuerpo entero. La electromiografía de superficie. Nos permite saber cómo se mueven, cómo se activan los músculos y qué músculos trabajan y cuáles no. Bien, equipos complementarios. Un escáner universal. Le llamamos Wally o las impresoras 3D con las cuales están impresas algunas de estas cosas. Nos permiten, por ejemplo, imprimir zapatos integrales. Estos son zapatos que se imprimen en la noche y los usas al día siguiente. Bien, ¿cuál es la ventaja de trabajar con impresión 3D? Es que antes, para llegar a una muestra, tardabas de 12 a 24 semanas y un desarrollo costaba 2 mil dólares. Ahora, o más de 2 mil dólares. Ahora, ese mismo desarrollo se puede hacer no en 12 o 24 semanas, sino de 2 a 4 días y solamente cuesta 300 dólares. Entonces, tienes una aproximación mucho mayor, más rápida y más vertiginosa para no esperarte tanto tiempo en tener las cosas. Estas cámaras se llaman BICORN y nos permiten analizar el movimiento de las personas añadiendo estos materiales reflectantes. El uso de la tecnología es fundamental con el único objetivo de evaluar, corregir y mejorar la eficiencia de la estructura corporal del paciente, deportista o atleta. La mayoría de las personas visitan el centro cuando registran alguna patología, lesión o problema. Lo ideal es acudir a identificar si se padece alguna patología, principalmente para atletas de alto rendimiento o que practiquen algún deporte. Estas son las pruebas de biomecánica que se hacen a los productos terminados para saber si el impacto en la base del talón, en la zona del talón, es eficiente. Si atenúa el golpe, si la zona de flexión es lo suficientemente articulada, flexible en comparación con otros productos o si la fricción de una suela está adecuada a los estándares internacionales de fricción de una suela. Ese tipo de cosas están aquí en este libro que me traje, este libro por cierto lo vendemos al público, son las pruebas de laboratorio que están disponibles para todos estos tipos de calzado. Es un libro muy económico, cuesta como 30 dólares, pero menciona todas las pruebas físicas de laboratorio que se desarrollan en nuestros laboratorios de Ciatec. Bueno, ¿con quiénes hemos trabajado? Por ejemplo, con el club de fútbol León, tenemos jugadores colombianos por cierto también. Y aquí hay algunos casos de éxito, no sé si conozcan, aquí en Colombia esta empresa se llama Innova, son de las empresas que todo el tiempo están inventando artículos para vender en la televisión. Ya saben que si le prenden el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana o antes de las 10, te están vendiendo que la faja y que para hacer ejercicio. Entonces es esta empresa y esta empresa nos mandó valorar los diferentes equipos que pensaba sacar al mercado y hacemos las valoraciones ahí en el Ciatec para ver eficiencias y posturas y demás. Bien, también tenemos un proyecto con el gobierno del estado para desarrollar prótesis para personas con capacidades diferentes. Entonces, con el ultramaratón o Ironman y con el Comité Nacional del Deporte, la Comisión Nacional del Deporte y la Comunidad de León, hemos trabajado también diferentes proyectos para mejorar el rendimiento de deportistas. Entonces, este es un caso muy reciente, este es del mes de julio, el gobierno de Guanajuato otorgó 69 prótesis gratuitas para habitantes del estado de Guanajuato y todos los desarrollos fueron controlados en Ciatec. A ver, aquí está el primer caso de estudio. Se los voy a mostrar para que analicemos como si fuera nuestro laboratorio y que ustedes sepan qué hacer. ¿Cómo ven a esta chica? ¿Ven que está chueca? ¿Está así o está simétrica? ¿Está simétrica? Ok, los doctores pusieron una prótesis pasiva, no es una prótesis activa sensorizada. Ni mucho menos, es una prótesis económica, pero es un balance equilibrado de esta persona. Ahora vamos a ver cómo camina. En la parte superior está el análisis de las cámaras BICON y nos ayuda a capturar la base de datos de cómo se desplaza su diferente desplazamiento, cómo se mueven sus diferentes extremidades y vean cómo que cojea. Entonces, ¿la hicimos mal o qué pasó ahí? Bueno, la prótesis está perfecta. Véanlo, si no estuviera a la medida correcta, estaría así. Pero todos cuando sufrimos una lesión, cuando se tuercen, ¿cómo caminan? Para no, que no nos duela. Entonces, hay una lesión, una amputación y el cerebro protege el sistema atenuando, a pesar de que tiene una pierna que le da un balance perfecto y el usuario tiene que adoptar nuevamente un nuevo ciclo de marcha. Todos aprendemos a caminar y nos lleva un periodo de tiempo, de algunos años, para adoptar un patrón de marcha característico. Todos caminamos diferente. Esta persona va a tener que volver a adoptar un patrón de marcha, ahora con su prótesis, porque su pie no le está diciendo que está caminando. Nosotros sí sentimos, porque sentimos hasta la vibración cuando caminamos y el cerebro corrige y estabiliza. Pero ella no, ella tiene un fierro allá abajo y ella tiene que aprender a caminar con un espejo como cuando aprenden baile. Ponerse el espejo y retomar su patrón de marcha para tener una postura cadenciosa, natural. ¿Sí? Eso es lo que pasa, que se le acaban de dar la prótesis. Bueno, ok, vamos a hablar de diseño. Ya hablamos de los biomecánicos. Yo estoy en el grupo de los diseñadores. Realmente tenemos una plataforma muy, muy completa en el Ciatec para trabajar con diseño CAD-CAM. Tenemos estas licencias de Romance CAD, toda la suite completa en 2D y 3D, para diseñar con hormas virtuales. Y la ventaja que tiene Ciatec, a diferencia de otras instancias, es que tenemos el laboratorio de biomecánica. Entonces, podemos combinar hormas con pies y hacer calzado personalizado. Hasta el momento lo hemos hecho de una manera semiautomática, relativamente manual, a pesar de que es software. ¿Por qué? Pues porque hay unas tecnologías más modernas que les voy a mostrar. Bien, entonces, esto se los acabo de traer de Portugal. Fue presentado en el mes de mayo en el Congreso Mundial del Calzado. Es un software que hace lo que les acabo de decir que hacemos nosotros, pero de manera automática. Nosotros aquí tenemos que escanear un pie, escanear una horma, combinar y hacer algunos ajustes en la computadora y perfilar una horma que le quede a este señor. El señor es la parte roja y la horma es la parte azul. Ok, eso se puede hacer en el Romance relativamente rápido, pero es interpretativo y es estar haciendo prueba y error. Este software lo hace de manera automática. Entonces, optimiza de manera automática las hormas a las medidas de los usuarios. Lo primero que hace es nutrir una base de datos que se nutre a nivel mundial. Se hacen nubes de datos que conforman perfiles y después analiza lo que requiere un usuario. Incluso aquí están pies y hormas en una interfase muy amigable. Medidas y después una serie de criterios para a este cliente, de manera 100% automática, ofrecerle una horma optimizada y que creen, va a estar disponible al público el mes que entra. Entonces, ya les estoy pasando el dato para que nuestros amigos del CTC de Francia, que es el CTC, el Ciatec francés, puedan vincularse con algunos amigos colombianos. Bien, diseño. ¿Cómo efectuamos el diseño? ¿A mano o a través de pantallas touchscreen? Quizás aquí se note un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, también presentamos nuestras colecciones así con blisters, que es una cascarón de polistireno. Se utiliza una máquina de vacío. Diseñamos sobre la horma, pero realmente ya dibujamos en las plataformas 3D y diseñamos en las plataformas también todo el patronaje 2D. Se pueden hacer no solo el modelado, sino el apiezado, el escalado, el cálculo de consumos y costos, de materiales directos. Cortamos todo de manera automática. Y aquí hay una... La cortadora de patrones, ¿no? O sea, realmente te quedan ya todas las piezas extraídas de una manera muy, muy rápida. Ella es el ISE, es una diseñadora que ganó el primer lugar del concurso de diseño y moda CREARE. Muy, muy, muy buena diseñadora. Carlos Fuentes, también un diseñador experto, especialista en todo el sistema CAD CAM 3D, principalmente las suelas y demás, hasta desarrollar una colección completa. ¿Qué criterios constructivos les puedo compartir? Bueno, pues que cuando hablamos de confort, tenemos que considerar al usuario. ¿Alguien me podría mostrar dónde está el estudio antropométrico del pie colombiano? ¿Alguien me podría pasar una copia? Ok. ¿Quién se va a poner nuestro traje? ¿A quién le van a diseñar un vestido? Eso son medidas antropométricas y ustedes deberían de saberlas. Al menos que le quieran vender a mexicanos, sí tenemos 20 estudios antropométricos en México. Para personas mayores, para personas obesas, para personas diabéticas. Pero en Colombia debería de haber medidas para saber a quién le van a diseñar. Porque lo único que hay, ¿saben qué es? Asumimos que en el norte el pie es así. Se cree que en el sur es asá. En el centro aquí está la cosa así. Pero son puras ideas. ¿Pero dónde está la base? ¿Por qué? Porque aunque una persona tenga la misma talla, una persona diferente puede tener la misma longitud, pero proporciones distintas. Incluso perímetros distintos de la misma talla son tres universos completamente diferentes. Miren, a ver, diseñadores. Una buena horma, imagínense que tenemos al mejor hormero. Una buena horma, ¿qué satisfacción de calce tiene para un mercado? Si es muy buena, para un mercado, por ejemplo, como en México, no más del 50%. El otro 50% no le va a quedar, es como pretender que un vestido le quede una delgadita y a una más llenita. No se puede. Entonces, esa otra mitad de la población le va a quedar o chico o grande. Y solamente van a satisfacer cuando mucho al 50% de la población con una sola horma. Entonces, ¿dónde está ese parámetro que nos permite decir chico, ancho, delgado, grueso aquí en Colombia? En México tenemos, el primer estudio se hizo en 1990 y con eso se hizo este método para evaluar una horma y saber si a una horma le cabe un pie mexicano. Es un trabajo que me tocó colaborar con algunos compañeros y llegamos a una métrica disponible en un método que algunos amigos colombianos ya les hemos compartido. Este método sirve para evaluar hormas de comodidad en hormas no mayores a 30 milímetros de altura. Quiere decir que una altura de tacón de 4, 6, 8, 10 en automático se asume como incómoda y no está, digamos, dentro de los parámetros en los que los estudios antropométricos se han realizado de manera tradicional, que es con el pie desnudo. Cuando ustedes toman medidas de pies es con el pie sobre el piso, no con el pie así, arqueado, ¿verdad? Entonces, es por eso. Se utiliza un sistema de herramientas muy, muy sencillo, las tablas y todo está automatizado para que ustedes se evalúen una horma. Me voy a poner para acá. Lo primero que hay que valorar y los detallistas cuando compran un calzado, lo primero que se fijan es si pisa el zapato. Lo primero que hay que saber es si un zapato pisa bien o mal es identificar el punto de piso a un tercio de la longitud de talla. No de la longitud total, sino de la longitud de talla. Si la longitud de talla es 24 centímetros, 36 francés, entonces quiere decir que este punto está a 18 centímetros de aquí a acá. Ahí es el punto de piso y eso te define dos cosas, altura de spring y altura de tacón. Esa es la primera convención que tenemos celebrada en México. Los diseñadores así diseñan, son los criterios que usan. Entonces, también tenemos esta convención, ¿cómo se mide el perímetro de una horma? Nosotros lo llamamos así en México, recio. ¿Cómo se mide el perímetro metatarsal de una horma? Incluso nuestras hormas ya traen estas protuberancias, unos piquitos por donde tienes que pasar la cinta. Ahora, yo he visto modelistas que pasan la cinta por arriba de las marquitas o por abajo. ¿Por dónde se pasa? ¿Por arriba, por abajo, por en medio? Por en medio. Hay que pasar la cinta por en medio y llegamos a otra convención. Todo eso lo diseñamos nosotros en el Ciatec para que todos midamos igual. Eso se traza con una pluma trazadora para trazar esta línea roja y seguimos este procedimiento que está explicado con letritas. Paso número uno, paso número dos. Y al final llegas a un esquema de evaluación como este. Te da esta silueta y dices, ok, ahora sí voy a evaluar mi horma a ver qué tal está. Voy a saber si le falta o le sobra y qué tanto le falta o qué tanto le sobra a mi horma. Entonces, aquí hay unos criterios, por ejemplo, aquí hay una holgura de un medio milímetro, bla, bla, bla. En México, ah, a ver, aquí usan talla francesa, ¿verdad? Sí, ok. ¿Cómo folian aquí en Colombia el grosor de una horma, una horma 36? ¿Cómo viene foliado en la horma el grosor de esa horma para dama talla 36? ¿No viene foliado? Ok, debería. Es como cuando compras un saco, ¿cómo lo pides? Ah, ¿me da uno? No, pides, quiero un saco talla 42, talla 40, talla, o sea, significa, ¿sí? Entonces, es la talla y el grosor. A ver, adelante. Pero no viene foliado, debería de venir foliado para saber lo que estás comprando. ¿Y qué creen? Yo no les creo. Yo no les creo al proveedor, yo mido. Porque él puede decir misa, pero yo quiero medir para sesionarme si lo que él puso es correcto. En la cuestión de la suela, o sea, en el caso mío, yo pongo suela, puma, formulo y mando a hacer la horma a la suela. Pero ahí es donde está el grosor, porque estamos sometidos a la fronudía, la fronudía se aca para cualquiera, como decía, para norte, para sur, pero es una sola. Entonces, estamos sometidos a la fronudía. Ok, lo que hay que hacer es esto. Nuestras hormas deben de venir foliadas con la talla correcta. Si es un 36, que traiga 24 centímetros de longitud de talla. Entonces, pero también debería de decir, esa horma talla 24 centímetros o 36 francés, trae un perímetro de grosor de doble o de triple. Adelante. Yo creo que es un concepto, según Protrade, dice que la medición del pie es para construir la horma. Y en la fe horma debe agregar 10 milímetros en la parte de la punta y 5 milímetros en la parte trasera. Y es para hacer zapatos cerrados. Si la horma es para hacer camisado, sandalio, zapatos abiertos, debe ser a línea de dedos. O sea, igual a la medición del pie. Ok, sí, si recuerda bien, yo he estado hablando de longitud de talla, no de longitud total. Son dos cosas diferentes. La longitud de talla es nuestro pie desnudo y hay que agregar la punta falsa de cerca de 10 milímetros, los 5 milímetros en la zona del talón que también cuentan, y algunos otros criterios constructivos. Pero yo hablo solamente de la longitud de talla. La longitud de mi pie, ahí debería de caber un pie 24 centímetros de largo, en una talla francesa, 36. ¿Sí? Bien. Entonces, en México, nosotros sabemos que el recio o el grosor más común es este. No sé aquí en Colombia si saben cuál es. Eso es importantísimo. Bien, ahí va. A ver, ha habido algunos acercamientos con Ciatec para desarrollar un estudio antropométrico. Nosotros hemos hecho bastantes. Ahora, de nada sirve saber cómo están nuestros pies si no los convertimos en hormas o en suelas, porque nuestro negocio es el calzado, ¿verdad? Es decir, las uñas de los dedos, pues no se parecen mucho a la punta de una zapatilla de dama. Entonces, ese conocimiento antropométrico debería de convertirse en componentes, hormas, suela, tacos, para calzado. Eso, esa interpretación de medidas de hombre a componentes de fabricación, ¿quién la va a hacer? ¿Y en base a qué criterios? Entonces, hay que medir pies, pero eso, ¿qué significa para hacer hormas? Y son esos criterios que menciona el Señor, son los que tú acabas de mencionar. Y la primera convención que hay que decir en este proyecto, ¿saben cuál es? ¿Qué talla vamos a usar? ¿Qué sistema de talla vamos a usar? Usen el que quieran, pero úsenlo. Es decir, todos midamos en francés, pero usemos recios franceses. Ok, no me interesa usar recios franceses como acá. Quiero usar recios americanos. Ok, pero eso que sea su decisión y que la usen todos, no unos y unos, no. Y miren, un metro mide 100 centímetros o mil milímetros. No mide 950 y luego mil cien. Entonces, los sistemas de tallas son precisos y no tienen interpretación. Simplemente se aplican. Bien, otra cosa que hay que precisar es cuál es el cuerpo de la horma estándar. En Colombia se podría estandarizar la horma campeona. Ustedes podrían saberla. Este es el crecimiento de tallas francesa, inglesa, americana o en centímetros. Por eso, en centímetros se usan medias tallas. Y en francés, el crecimiento es tan corto que no hay medias tallas francesas. El quiebre de la horma tiene mucho que ver con el arco del pie. ¿Y cómo sabemos si este arco está muy pronunciado y el pie se nos va a ir para adelante? ¿O está muy sentado y nos va a doler en la parte del talón? Bueno, las chicas, porque yo casi no he usado tacones. Entonces, aunque sí de repente tengo compañeros que se los ponen nomás para ver hasta dónde llegan. Pero, pues, ¿qué creen? Hay estándares, hay estándares para arcos matemáticamente y antropométricamente resueltos. ¿Sabían que estos se los puedo compartir para que lo impriman y lo corten automáticamente en una cortadora de poliestireno? Nada más escríbanme y se los mando. ¿Por qué? Porque esto es salud para sus pies y les quedan así de bonitos como a mí. Los cortó la cortadora, incluso están foliados, aquí se nota, miren allá. Están foliados por la computadora, porque me los regaló este hombre. Él es de ProTrade y trabajó en Alemania toda la estandarización de hormas europea para Fagus. Entonces, estimado compañero, yo era del equipo donde yo quería hacer un análisis matemático de esto. Contraté un matemáticos, pues queda más o menos así, ¿no? Esto lo aprendimos ahí en el Arsutoria y todos los días hacemos ese tipo de ejercicios. Él es el profesor Adriano Lunati, ya nos apoya ya desde las alturas. Bueno, ok, me quedan cinco minutos. Vamos a ver si en cinco o diez minutos acabó ese tema. Estos materiales, hay suaves, hay resilientes. Saben que la resiliencia cuando recobra su forma rápidamente o más lentamente. Entonces, hablamos de acoginamiento, de materiales acoginados, de tracción, de morfología, de calza, de desempeño. Este es un pie visto en las plataformas baropodométricas o en las platillas TESCAN. Esta es la parte de adelante, esta es la parte del talón. Y cuando corremos, así se ve, pegamos muy fuerte en la parte del talón en esta parte del ciclo de la marcha y se ve un pico blanco, como que aquí hay mucho impacto y aquí adelante casi no. Después, ese pico se transfiere hacia adelante cuando nos propulsamos. Entonces, eso lo vamos a analizar para varias actividades. ¿Qué pasa con las cargas pico en el pie? Ejemplo de distribuciones pico de presiones. Esto es lo que sucede en una plantilla cuando caminamos. Realmente no hay picos de presión. Al caminar no hay mayor problema con el impacto. Al correr, sí. Al básquetbol y al tenis. El gesto del tenis es muy pronunciado y hay picos de presión. Entonces, aquí, si ajustamos el acoginamiento, esto es lo que sucede. A ver, me voy a regresar, ¿eh? Si se fijan, sin acoginamiento y si acoginamos, más o menos atenuamos los picos de presión. En el caso del confort, cuando nosotros balanceamos el pie hacia adelante por el uso de un tacón, ¿sí? Se incrementa la presión y se reduce el confort en la parte delantera, que se llama antepie. Se reducen las cargas en el tacón porque pues casi casi lo descargamos todo. Y se reduce la estabilidad. Muchas chicas en la pasarela se llegan a caer por la altura de los tacones, ¿no? Eso es lo que sucede. Se pierde la estabilidad. Cuando ajustamos el acoginamiento para protección, pues bueno, también hay algunos rasgos característicos para correr, básquetbol y tenis. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de desempeño? Ahorita hemos hablado de puro confort. ¿Saben qué es desempeño? El quiebre en el tenis, en el fútbol, una gambeta. Eso es desempeño. Que alguien haga una jugada de fantasía requiere, en la parte de la planta del pie, un esfuerzo muy pronunciado. Ronaldinho, imagínense esos grandes jugadores, tenían picos de presión muy pronunciados en la planta. Por cierto, a ver, la planta de los zapatos es la parte más que tiene más contacto con el pie de tu calzado. Entonces, la planta debería de estar muy bien, ni siquiera la parte de arriba del empene ni nada. La planta todo el tiempo la estás pisando y debería de estar perfecto, el material y la topografía. Entonces, ¿qué pasa si lo que queremos es desempeño? Desempeño. Desempeño es que cuando haga esto, tenga yo una especie de as bajo la manga para poder hacer mis quiebres mejor que mi contrincante. Confort queda así y desempeño queda así. Las propiedades óptimas de acoginamiento para el confort son casi exactamente opuestas a las del desempeño. Eso es lo que sucede. Cuando caminamos en algodones, caminamos rico, pero no hay desempeño. Porque en el momento en que yo le exija, el algodón se va a aplastar y el desempeño valió puro cacahuate. Así es lo que decimos en México. Bueno, la ciencia dice que no es posible tener verdadero confort y verdadero desempeño en el mismo sistema de acoginamiento. Entonces, escojan acoginamiento, desempeño. Pero no se pueden tener las dos cosas, o sí. Los materiales acoginantes. Esto es una espuma de EVA. Todos los materiales acoginantes son no lineales. Significa que no están directamente relacionados con la dureza o densidad del material. Este es un análisis de una espuma de EVA. Tiene tres momentos para la elasticidad. La elasticidad linear, el pandeo del tiplano y la densificación. Donde esto se densifica y toca fondo. Y las propiedades dependen de la variación de la densidad. La rigidez varía con la compresión y tiene esas tres fases. Entonces, la ciencia nos dice que para cargas menores, los materiales más suaves se comportan mejor. Es decir, para caminar, pongan una plantilla suavecita, rica, como la que andaban agarrando aquí mis amigos colombianos. Estaban, ¡ay, qué rica está! Para acoginamiento, usen un material suave. Para cargas más altas, es decir, desempeño, utilicen materiales duros. ¿Duros? ¿Cómo crees? Aquí está la fórmula que lo evidencia. Por cierto, al inicio de estas láminas, puse el crédito de Martin Shorten, que es diseñador de Nike. Él nos dio una conferencia en México y él nos transfirió este conocimiento. Aquí está la gráfica con la que cierro este tema. Este es un talón de una plantilla plana y la vamos a hacer más suave y más rígida. Más suave, si le ponemos espumas suavizantes, el pico de impacto se reduce, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Si le ponemos más suave el material, el pico de impacto se reduce porque está rico, está colchonadito. ¿Qué pasa si le hacemos contorneado a la silueta del pie? Es decir, curveado, delgado, pero anatómicamente parecido a la topografía de tu pie. Como están los tenis Nike, Mercurial y todos esos, están conformados anatómicamente a la planta de tu pie. Vean, el pico de presión se reduce. ¿Se parecen? Están idénticos, están idénticos. Entonces, conclusión. ¿Vale la pena conformar y dar suavidad? No, porque se parecen mucho. ¿Para qué conformas y da suavidad si el efecto es el mismo? No, entonces lo que tienes que decir es, hay poco espacio para la movilidad con forma. Hay mucho espacio para que la gente camine y ande así de rico como yo ando con esos zapatos. Mete un material suave. No requieres mayor desempeño. Ese es el criterio, digamos, de seleccionar un buen material para la plantilla. A un acogenamiento más suave, disminuyen los picos de presión. A un acogenamiento más confortable, si es curvo, también reduce el coeficiente de pico de presión en la zona del talón. Aquí está lo que les acabo de decir. Todo eso se puede analizar con sistemas de simulación virtual. Y otro tema que también sería bueno analizar es el modelado. No sé aquí, en el SENA, qué sistema de modelado usan. ¿Usan cambraturas o giran? Giran. Las dos. Ok. En Italia me enseñaron a cambrar. Usan cambraturas. Y el resultado es que la capellada se ve muy bonita, pero al cambrar añades mucho material que después para eliminarlo es un problemón. Ellos tienen su manera de matar pulgas, así matan las pulgas allá. Nosotros en México no cambramos, sino giramos. Aquí está nuestro sistema de giro mexicano. Así enseñamos nosotros a modelar. ¿Por qué? Porque vean, aquí, todo este material excedente se elimina y queda una pala, una capellada lisa, sin material extra que no tengamos que montar. Entonces, revisen por favor su sistema de modelado. Las pruebas de cálce deben de venir mínimamente de 14 puntos de revisión. Y los materiales de corte, las licras y demás. Lo vamos a ver aquí, prefiero verlo físicamente. Bueno, me preguntan mucha gente que qué pasa con los requerimientos de Medicare. Aquí se los dejo. Los materiales, los criterios para diseñar una colección de acuerdo a las especificaciones médicas de los Estados Unidos. Tengo un listado de todos los materiales más comunes para suelas y tacones. TRS, PU, TRS, ESPANSO, PVC, el proceso, las ventajas, las desventajas, el costo y el uso. Aquí están. También se las voy a compartir. ¿Y qué hay de tecnología de materiales? Este es el porón y voy a hacer una demostración con porón y una con eva. Esta es, este es eva, común y corriente, como la eva que traigo aquí, con la que hicimos unas plantillas personalizadas para un cliente. Si yo utilizo, a ver si no nos salta por allá, una canica, ¿sí? Ahí me la puede pasar. La resiliencia de la eva es inmediata, regresa el impacto, bota la canica para arriba. Este es porón y es este material. Voy. Entonces, la capacidad de regresar el impacto es lenta. Y esta capacidad de absorber el impacto hace que en algunas situaciones este tipo de materiales sean como ¡guau! ¡qué rico! Entonces, igual que en el gel, hay que valorar el uso de geles, el uso de porones, este se llama porón, que es este, que el único, la única diferencia con el poliuretano tradicional, este es poliuretano. Es que, en lugar de tener aire, esto tiene nitrógeno, por eso se llama porón, nitrógeno. Entonces, la cavidad interna tarda mucho más tiempo en recuperarse. Bueno, entonces, hay tecnología de membranas y con esto cierra el tema de calzado personalizado. Calzado confortable. Esta foto la tomé yo en la feria de Zapica hace dos, antes de venir para acá una semana. Y este es un calzado típico especializado de confort en México. Sí, es un calzado que tiene un modelaje muy bueno, tiene sistemas para facilitar el confort, pero lo principal es la construcción en strobel, los forros lisos, no es para diabético, es un zapato de confort, pero sobre todo tiene el espacio para albergar el grosor de las plantillas y modificar la altura de talón. A ver, ¿algún modelista que me diga la altura de talón para la talla 41 francés? ¿61? ¿61? Ok, entonces, esa medida no se debería de alterar si le meto una plantilla. Quiere decir que la horma debe de contener ese espacio de plantillas tan prominentes, que en este caso son dos, para, dependiendo de las necesidades de confort del cliente, le quitas una plantilla o le dejas las dos. Entonces, no se debe de alterar, y mis 61 milímetros aquí deben de conservarse. Igual en la altura de talón para dama, no se debe de perder, ¿sí? Bueno, en México hicimos este estudio, y vean esta cuestión, a ver Colombia cómo está. Ahora, piensen en esto, si lo hiciéramos en Colombia. Hicimos este estudio con mil quinientas mediciones divididas en tres zonas, norte, centro y sur. Medimos en todos estos puntos del pie, y encontramos lo siguiente. En las zonas norte de México, los pies tienden a ser más largos y más delgados. Es decir, estas son las tallas más frecuentes y los grosores, los perímetros más frecuentes. En el norte, sabemos que las tallas son largas, pero delgadas. En el centro de México, sabemos que predominen los pies con tallas y recios medianos. No tienen pies tan largos como en el norte, son gente muy alta. Ni tampoco pies pequeños como en el sur. Los grosores son medianos. En el sur de México, en cambio, predominen los pies con tallas cortas y los recios más amplios. Son pies pequeños y gorditos. ¿Cómo son los pies en las regiones colombianas? Eso sería vital para cualquier fabricante de calzado. También, aquí en Colombia, estamos en la zona norte, y en la costa clásica, no piden un 37 de hombres, el 10 del 8 hasta el 44, el 45. Y en la zona sur, no piden un 41, porque llegan hasta el 41, y aumenta más los del 12 del 8 y el 29. También es, con la zona norte que está en la canina, el 10 está más. Bueno, pero eso, ¿dónde está el dato donde me permite revisar? Son puras asum... asumimos que así es, ¿verdad? Bueno. Ok, hasta aquí es mi charla en tiempo, o sea, ya me pasé 10 minutos. Tenía yo un caso de éxito de este zapato, y no sé si en 5 minutos lo podamos ver. ¿Sí? Ok. Rápido. Este zapato es... podemos prenderlo para niño o niña, no recuerdo, de la talla 17 a 24 centímetros, y aquí están los perímetros de grosor. Vean los saltos de aquí, de 210 milímetros a 250. Esta es la población. Una población tan grande no la puedes controlar, ¿verdad? Entonces, seleccionemos la parte percentil importante. y trabajamos estas tablas. Aquí están todas las medidas, los anchos, los perímetros, las plantillas para niña, para niño. Y aquí está el ejercicio de cómo se diseñó este zapato. Esta es la horma para un niño obeso. Ahí cabe el pie, incluyendo las plantillas que le íbamos a poner. Entonces, se ve como la horma de un niño enfermo. No vamos a vender ni un par. ¿Cómo le hacemos para ocultar ese grosor y que no se vea como la horma de un niño enfermo? Lo tapamos. Pero aún así, un segundo piso de suela no es suficiente. Y aquí está el tacón. Y voy a poner un segundo piso para ocultar la protuberancia, la prominencia de la horma. ¿Qué les parece si en lugar de hacer una línea recta, hacemos una línea así de bonita? Y le ponemos corazoncitos, le ponemos chaflán para facilitar la fase de contacto en el inicio del ciclo de la marcha. Tiene un sprint adecuado. Sobre todo tiene este cajete que permite recibir una masa corporal muy prominente de una persona obesa y sostiene muy bien toda la arquitectura del zapato. De los lados también está inclinado en la suela. Aquí están las soluciones de los materiales. La suela para niño. Y este es el zapato para niña, que es el que traigo. La solución fue hecha para la suela en poliuretano. Cuando le dijimos al cliente, a los vendedores, le dijimos Oye, lo vamos a formular en poliuretano. No, poliuretano no, no tiene grip. El grip es el agarre con el piso. No tiene. Tiene un grip fabuloso. Se detiene perfecto. Depende de la formulación del poliuretano. Y se llegó a este producto, no a los 16 dólares como estaba, sino a los 9 dólares. Entonces, aquí está el cliente bien contento. Entonces, bien. Esta es la perspectiva de lo que está pasando en el mundo, compañeros colombianos. Vean. Todo ya se hace con CAD CAM. Se escanean ya en las tiendas. Se diseña la medida vía virtual. Hay tiendas virtuales para modelaje virtual. Todo esto se combina y se fabrica automáticamente. Vean. Aquí está el video de esta tecnología. Que utiliza realidad virtual. Escaneo en las tiendas. Tejen el zapato a tu medida. Y lo montan robots en el punto de venta en la tienda. El futuro de esta industria está en usar ciencia y tecnología. Está en calzado personalizado. Todo ya va a ser personalizado. Tejido a la medida. Fabricado incluso por robots. Entonces, para allá va. Y vamos a ver cuánto nos alcanzamos a subir a esa cuestión. El confort. El desempeño. Y el bienestar es una mega tendencia que llegó para quedarse en el mundo del calzado. Vean esta frase con la que cierro. Solo lleva 26 minutos hacer un zapato en una fábrica. El resto es diseño, planificación y desarrollo. Esta es mi ciudad, León, Guanajuato. Yo les quiero dar las gracias por su invitación. Y que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ustedes también se merecen un fuertísimo aplauso por estar hasta el final de esta conferencia. Quisiera que me regalaran una foto las personas que se quedaron. Bueno, entonces, por favor, nos acompañas allá, en la mitad. Todos nos vamos a levantar. Nos levantamos. Vamos a hacer como una cascada la foto. Entonces, digamos que dos en cada silla, dos, dos, dos hasta arriba. Y la mitad se va a llenar de personas. ¿Vale? Entonces, ya va con para allá nuestro hoy conferencista, por favor. Allá, mira. Vamos a hacer una cascada de fotos. Entonces, por favor, ¿bajas? ¿Bajas? Por acá. Para que se hagan los dos ahí. ¿Quién es? El otro señor de México. Ah, bueno. Aquí nuestro amigo de México. Por favor, también aquí con eso. Por acá. Aquí ya viene Sergio. Nuestros dos mexicanos. Eso, muy bien. Qué linda foto. Allá arriba, bajen un poquito más, por favor. Bueno, vamos a sonreír. Así es. Vamos a sonreír. Primera foto, sonriendo. Y la segunda foto, vamos a levantar la manita. Y la segunda foto, vamos a levantar la manita.